¿Qué parte? Parte DCT termina DS Dos minutos, cuatro por cuatro ¡Libre! DJ Dugman, ¡todo lento! DJ King, ¡suerte de San Pedro! DJ Dugman, ¡sí! Quiero bailar conmigo! Quiero bailar conmigo! Uno, tres, dos, uno, tres Obviamente que le mandó siempre a este camarada Y que no me descubre una mano levantada Y esto que la estrella solamente no me alcanzaba Supongo que a la estrella quedaba mucho en la estrada ¿Cómo te dejo el genial? Te delante dame un momento Ya para lo irme y mi car Es que se te voy a ir a la muerte para jugar Yo soy tu palo en escena, yo soy tu chulo en guantes Si te he hecho la piano, cuando yo sigo Te he hecho la puerta en el mundo Si te he hecho la puerta en el mundo Si te he hecho la puerta en la mente No se sabe que te van a dejar la musica Como piernas, me van a dar Te dejo en tu madre Dime, déjame a la madre Que escuche, la hoja no te estoy No se entendió nada y ya se contento Realmente es en el mismo no tengo El en el ego Sabes que eres oye Estás un poco contento De valida, si al Acércate, haciendo por un ejemplo Sabes que con estos sueños ya nos trajo Vengo y arrancamos, ya que cuando va el carajo Esta batalla me pongo al trabajo Desde el impero Y ya está muy rentado en una entrevista de trabajo No me pongo al trabajo, yo te entiendo lo que pasa Me voy para la mierda en esa cena pa' mi casa Aún así yo quiero hacer esto, va que pido Ándame con la chucha que te gana en el limachito No me pongo al limachito, pero no mi gente sigue No me pongo a la mierda, no me pongo a disfrutar No me pongo al limachito, pero no mi gente sigue No me pongo al limachito, sino que no me pongo al limachito No me pongo al limachito en una entrevista ¡Achala! 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 Comienza, leíse, termina de CD. ¡Son tres patrones libres! ¡Cabro! ¡Esto va! ¡A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierto! Buena cabro, una presentación pero siempre vivo. Dado que me regué el pique para presentar a mis amigos. Pero, no sé, siempre voy a tu brazo. Nadie me está volado a la escena que la administración se regale su congazo. Aún así, amigo, listo, yo te mando el brazo. Vengo a darte vueltas y como fueras un tazo, para ser más que evidente. Hoy día no gana la mente de un inconsistente por ocupar lentes. Hater, te mando y quedan diez. Si tan solo vengo haciendo género, me mantengo frito en fluidez. Aún así, como que ya yo llegué, negro, GTV, lo representé. ¡Cambio! Obviamente que ya me parto de hecho en la escrovisación. Puedo hacerlo yo a ver que ya quedo al cabrón. Sí, ¿sabes qué? Yo he sido un colesado Black 60, rompiendo el instruzo porque estamos en el vagón. ¿Te das cuenta? ¿Cómo haces que lo puedes hacer? ¿Porque sabes que en batallas ya dejaron el PCD, pero ese 13, yo le puse al final 1-3. Ironía que confié tu nombre y mejor lo representé. ¿Tienes que me estás tocando? ¿Qué no lo puedes hacer? ¿Porque sabes que en batallas? ¿Qué haces el mal robado? 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 ¡Cambio! Yo no salgo del estrellato, aun así más que mi hermano. Yo no salto de esa mierda, prefiero serlo calmado. Aún así, deseché no parezco extraño. La fama no me come dado que llevo cinco años o más, no sé. Que no alcanzan el compás, yo tan solo subí, redistribuido y busco la paz. Pero en este mundo, ¿qué te espera? La paz viene en forma de arma, en forma de guerra Espera, para serte sincero Aún así en el ritmo, en el micrófono Siempre hago lo que quiero Perro, amigo, rapero Te gano En la escena, pero ¡Cambio! Obviamente que ganarte nunca ha sido algo extraño Porque sabes que rapero es el toque y yo voy a dar daño Tú eres casual y hipócrita Y si fuera a casa en Venezuela Por ejemplo, aquí se quilla en el perro hace 5 años Que me está importando Tú no lo podías hacer Yo en este que batalla y yo Obviamente que usted diga Sí, coño, eso lo sé Yo no, yo era lo mejor que usted Yo me estoy contando Yo solamente lo puedo hacer Cada vez que vengo con el tiro Solamente en el momento No es el que te digo Que dijeron hace tiempo Pero en verdad, antes, no ¡Gracias! 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 Ok, mira Sí, vamos Cero de Paito a arriba En el trabajo de mercado ¿Cállera? ¡Gracias! 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 En 3, 2, 1, ¡Gracias! Con ese test de la improvisación, que se dé en serio me he pedado una mejor exhibición. Es una mejor exhibición, pero hoy hace 3 meses que regrese el final de la selección. Realmente me importa un carajo, para ser sincero, tu level aquí se ve bastante bajo. Y se ve bastante bajo, porque papá te llevo a su voz desde el partido sin abajo. Solamente me trabaja mucho en el quicio, tres pulas seguido, y el teatro se me va para el piso. Se va para el piso, si tú quieres que buscar el tanto le gusta a la gente que no la echa porque es el vicio. Ese es mi vicio, pero por favor glorioso, un vicio con un vicio, no se sienta glorioso. Porque primera vez le voy a saltar esta lima, para que tenga y saltar un edificio. ¡Ey! Lo amo en el freestyle, a los chingras de este ser, a los chingras que se nos vayan a buscar un gran. Porque el día de hoy le voy a saltar el vicio, ahora voy a hacer su violación y a domicilio. ¡A domicilio! Por favor aquí ya se te calla, eso no es una violación, es gente, es una batalla. Es una batalla, deja que se caiga, mientras que yo carrapeo de la gente, la puta te pongo la palma. Tú me enseñes, esto es lo que hay, es batalla de puches. A ellos no están solos, están siendo freestyle. Ieeee. Chao 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 chao. El profondo chicos. El que ha셨�ado salva acá, poklos. Oja. Mi sí perca de más. cabronazo ok, vamos a darle chicos no hay réplica voto final chicos, con el apaño esto a la cuenta de 3, 2, 1 se la lleva el FDW aplausos para mis hermanos de esos guachos y el marico de ese tren se lleva a la entrada para ReggaeFest en el Bafón, brother para que venga a vacinar hasta abajo, brother ¿la vineta, hermano?